Bueno, me encuentro en las margenes de este arroyo, como a 50, 100 metros sobre la parte de la lomada, funcionaba el antiguo fortín de esta zona y quiero ver si con los imanes puedo encontrar algo en los arroyos. Así que vamos a estar viendo eso en este momento, acompáñenme, vamos a ver que puede salir. Hoy vine con los imanes. Hoy vine con los imanes. Bien, estoy en la zona de la parte trasera de un fortín y voy a estar tirando el imán a ver si puedo encontrar algo en esta zona. No sé qué posibilidades tengo, pero la otra vez vine con el detector, pero al agua no me metí, así que ahora voy a probar si puedo encontrar algo de metal en esta parte. Bien. 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 tener mucha paciencia porque la superficie que cubre el imán en relación no es tan grande como la que podes cubrir con un detector, vamos tirarlo mas hacia allá, por estas zonas ya no viene la gente, es un lugar medio abandonado, pero la idea fue de poder hacer algo que me permitiera encontrar algún resto, si pudiera sacar un pedazo de arma estaría muy bueno, pero bueno vamos a ver, estamos probando ya bastante seguido por este lugar, vemos ahora si sale algo, lo voy a cruzar por esta zona, a ver si puede enganchar algo de acá abajo del puentecito este natural de un tronco caído, en lo que sería la zona posterior donde está un fortín que es muy antiguo de 1800 y pico, miren una hebilla, una hebilla bastante vieja miren, no se de que época será, pero bueno lo primero que voy encontrando en este lugar, una hebilla, que está bastante buena, bien ahora voy a probar con el mas grande, porque estoy viendo que no hay enganche con las ramas, así que vamos a probar con este a ver que sale, siempre me aseguro que quede atado de algún lado por si se me escapa, miren ustedes lo que trajo, es como una pequeña, es de alambre, lo imanto al alambre este, y es como que han querido hacer una línea para pescar, y el imán agarro el alambre este, miren, o sea cable sería, cable del imantado, vamos a volver a tirar, lo vamos haciendo despacito porque a veces si el elemento está ahí medio hundido para que lo atrape tiene que ser despacio, hasta ahora nada, esta es la técnica, la滑� ter none dentro, vamos a efectuar de la última quita, vamos a cerrar, vamos a cerrar realmente estamos Oh, miren una llave, una llave vieja, miren, bastante, bastante vieja, interesante, ¿no? ¿Será la del cofre del tesoro? Vamos a ver si saco el cofre, espero que no sea de madera. Bueno, el lugar está muy bueno, fíjense que es exótico, muy abandonado todo, por acá no viene casi la gente y estoy con el imán, así que sígueme. Vamos a probar acá, a ver si sale algo. Aunque me voy a ir un poco más para allá. Acá, acá estoy mejor. Como les decía, este es un antiguo río, o arroyo mejor dicho, no río, que está en la parte de atrás de un fortín y quería ver si podía encontrar a través de la imantación restos de ese fortín, entre esos elementos que sean magnéticos, ¿no? porque a diferencia de los detectores, el imán solamente atrae todo lo que es magnético. Este imán que estoy usando tiene un poder de atracción fuertísimo, pero indudablemente que no hay elementos metálicos porque no atrapa nada. Bueno, voy a ir cambiando de posición. Vamos a seguir por otro lado. Fíjense qué interesante dique, estilo medieval. Bien viejito. Y estoy tratando de ver si acá ha quedado algún metal, después de todas las crecientes que ha habido en el río, si encuentro algo acá abajo. Bien acá en el borde, porque si hay algo pesado puede quedar acá. Ve toda esta zona. Estoy usando el imán grande. Voy a probar del otro lado. De este lado no tiene. Así que vamos a probar de este. A ver si sale algo. No, está hondo ahí. Voy a tirar más acá. Hasta ahora. Hasta ahora no salió nada. Miren ustedes que está demasiado limpio esto. Vamos a probar un poquito más allá. Nada. Estoy probando con el imán grande. Así que no hay metales acá. Vamos a ver si cruzo esta parte y voy a otra del otro lado. Bien amigos, ya se está poniendo de noche así que voy a tener que cortar. Toda esta zona no encontré realmente hierro, chapas, en realidad no hubo contaminación. Encontré algunas cositas, pero lo que encontré estuvo muy bueno. Una hebilla, que parece bastante vieja, una moneda y una llave. Una llave que son de esas grandes, viejas. Y después algunos pedacitos de alambre, pero no encontré nada, por decir, muy significativo. Pero esto es lo que encontré y quería mostrárselo antes de terminar con el video. Así que nos estamos viendo en el próximo. Chau. 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 Chau.